Más de 100 alumnos han asistido de manera online a las primeras jornadas formativas de la Fundación Hercesa, realizadas los días 25 y 26 de septiembre. Las jornadas se pudieron seguir por los alumnos a través de la modalidad online elegida por la Fundación Hercesa, siguiendo así lo aconsejado por las autoridades sanitarias en materia de seguridad y salud. El proyecto se fundamenta en la propia razón de ser social de la Fundación Hercesa, que desde 2001 se dedica a formar y cualificar a las personas para mantener o conseguir un puesto de trabajo que les permita la integración social y laboral. La inauguración contó con la presencia de Alberto Rojo Blas, alcalde de Guadalajara, Susana Blas Esteban, delegada de Guadalajara en la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y con Juan José Cercadillo, CEO de High Real Estate como anfitrión. Todos se dirigieron a los alumnos telemáticamente desde la sede de High Real Estate para felicitarles por elegir la formación como la mejor base para su desenvolvimiento en un entorno profesional cambiante. Asimismo destacaron la ubicación estratégica de Guadalajara como espacio de oportunidades. Conjuga elementos muy importantes estas jornadas. Por un lado la formación. La formación es básica. En estos días estamos hablando además de la vuelta al cole, que tiene sus dificultades, que se están poniendo todos los medios para que venga de la mejor manera, pero la formación tiene que ser continua a lo largo de la vida. La formación básica hace a las personas, pero la formación continua, sobre todo en el ámbito económico, en el ámbito empresarial, hace que pueda haber más oportunidades laborales. Y ese es el segundo gran elemento. Las oportunidades laborales que este curso, que esta jornada de formación ofrece al mar del centenar de participantes que vais a disfrutar, que vais a compartir durante hoy y durante mañana. La estructura de las jornadas compuestas por bloques temáticos cronológicos, el producto, pre comercialización, el cliente y por último formalización y cumplimiento normativo, han permitido a los alumnos y posibles futuros agentes comerciales obtener una visión global completa del trabajo inmobiliario, de los oficios encadenados que finalizan con la entrega de las llaves de sus casas a las familias. El sábado 26 de septiembre se desarrolló la segunda jornada, en la que los expertos Juan José, Cercadillo Calvo, CEO de High Real Estate, Luis Francisco Guijarro, director general de High Real Estate y José Luis Fernández del Viso, director del área de urbanismo, moderados por Charo Hernández, directora de la Fundación Hercesa y auspiciadora de todo este innovador proyecto, respondieron a las preguntas formuladas por los alumnos a través de la plataforma online. Clausuraron las jornadas Juan José Cercadillo Calvo y Charo Hernández con sus mejores deseos hacia los alumnos participantes.